¡Habla! Compañeros, en las próximas elecciones del gremio, vote a la Lista Azul, encabezada por el compañero Roberto Barrera. No se deje sorprender por el pequeño grupito de divisionistas y de vendepatrias. Unidad, solidaridad y organización, vote a Roberto Barrera. ¡Más policlínicos! Barrera es un trapo. ¡Cállate, negro! Para mí, Barrera se juzgó. Dirán lo que dirán, pero cuando estuvo que ponerla sobre la mesa, bien trasposo. Claro que sí. No es moco de pavo la cosa que consiguió. El hotel de Córdoba, la proveedor de los U. El aumento de fin de año. Es fácil hablar de afuera. Es un trapo. Mirá, viejo, cuando tomo de fin de pieza ya demostramos la fuerza que tenemos, ¿eh? Con la Lista Marrón matamos este año. Si vota lo que hubiera usado, sonamos. Pero lo que vota lo compra con dos genioles. Mirá, no creas, ¿eh? Ellos también están bastante mufados allá. Recién estoy hablando con el viejo Raúl. Me dijo que hace dos meses, dos meses que quieren andar con Barrera. Me da ni pelota. Mirá, ya estoy podrido de ir siempre a los mimos. A esto no lo mueve ni Dios. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Sabés lo que está pasando en fin de pieza? Ayer lo sacamos cagando a Barrera. Ahí viene. No hay nada que hacer. Tomarán la fábrica. Date una vuelta por ahí, Antonio. Tratá de hablarles. Es una locura. Yo enseguida voy. Hay gente nuestra en la fábrica. Ordóñez, este... Argusto. Calabrini. Habrá con ellos. ¿Me llevo a los muchachos? Sí. Es una provocación. Este Domínguez es un provocador infiltrado. Un troco con la camiseta de peronista. Es un comunacho, ¿eso es lo que? ¿Este lo conoce bien? Sí, lo conozco. Yo lo conozco bien, sí. ¿De dónde salió este Domínguez? Empezaron saliéndose del convenio exigiendo más y más. Hay que desconfiar. Yo le conozco bien el juego esta gente. Trabajan demagógicamente para cotizarse personalmente como delegados. Mañana van a la fábrica y le dicen... Ah, ¿quiere que me vayan? Bueno, yo valgo tanto. Y si le corresponde un millón, piden tres. Y la fábrica se los da porque se sacan de encima un agitador. ¡Ahí viene el auto de Antonio! ¡Vamos a llevar la gente! ¡Traigo! 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 es que el Ministerio del Trabajo declare ilegal el paro. ¡No se dan cuenta lo que van a conseguir! ¡Escúchenme, muchachos! ¡Escúchenme! ¡Escúchenme, muchachos! ¡Escúchenme, muchachos! ¡Ustedes están veando fuera del tarro! ¡No se dan cuenta que con esto van a provocar a la patronal! ¡Que siempre van a tratar! ¡Escúchenme, muchachos! ¡Escúchenme, déjenme hablar! ¡Van a perder salario, van a perder una puta de cosas! ¡Pero Barrera vale el autobo! ¡Escúchenme! ¡Escúchenme! ¡Confíen en Barrera! ¡Barrera, especialmente! ¡Se van a pagar, compañero! ¡Y vos, decida a Barrera que ni se aparezca por acá! ¡Ya, ya, ya! ¡A favor, que puta! ¡A favor, que puta! ¡Claro, vaya, muchachos! ¡Claro, vaya, muchachos! ¡Claro, que se vaya! ¡Gracias, pár 노, vén! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Te das cuenta enseguida quién está en la precisa y quién está en la hoja. El negocio de estos tipos es pedir siempre la cosa imposible. ¿Y al final qué ganan? Nada. El patrón los tiene marcados. Fíjate lo de la cantarrita. De cinco delegados, cuatro eran discutidores. Y un cara de ángel se levanta, pide la palabra y le dice... Señor jefe, ¿podríamos hacer algo por ese compañero que tiene tal problema? Si me lo pide así, sí. ¿Pero de prepotencia? No. Entonces, ese cara de ángel consigue todo lo que quería para el sindicato. ¿Y los otros que venían con prepotencia y exigencia? No va, no va, porque se acabó ya. No hubo nada que hacer. ¿Cómo? Que no hubo nada que hacer. Son los torrentes de siempre que están provocando. Scalabini, Percuto, Ortega. Percuto, señor Ortega, Scalabrini. Lo deben haber arrasado como éste, lo deben haber arrasado. Oíme, está toda la negrada sublevada. Conseguime los nombres de los responsables. Ya vamos a ver cómo terminamos todo esto. Escuchame, no conozco a ninguno. Son todos muchachos jóvenes. Es un grupo de delegados que se divide el laburo entre ellos. Está difícil, no va en la cara. Claro. Estos se cortan solos, porque lo que quieren es romper el sindicato. Pero después, cuando los rajan a todos, vienen de rodillas a pedir que intercedamos por ellos. Vamos al sindicato. Vamos. Poner ahí en la mecha porque no se me lo prende, ¿eh? ¡Llore! ¡Llore! ¡Llore adentro! ¡Sí, Domínguez! ¡Llegó otro carro de asalto! Ahora llevamos más tanques a la entrada. Ya está lista la morocada. ¿Y la morocada delegados? No, pero ustedes son los únicos. Ahora estamos descubriendo quiénes son los traidores. Que salir elegidos como delegados. Y tener que venderse. No es la misma cosa. A los morocados no les gusta ni medio esa toma. Ellos fomentan paro a los domingueros y te quedan tranquilos en tu casa. Al gobierno tampoco, viejo. No les gusta nada que salgamos a pelearla. Porque a pesar de los tanques y la policía, están cagados en las patas. ¡Claro, hermano! Buenas noches, señor. Buen día, Roberto. Buenas noches. Escuchame, estuve de la corrida por los boliches. La cosa la veo muy fulera. Hablé con los delegados y ellos lo ven lo mismo. La gente está muy dividida. No es como en otros años, Roberto. Escuchame, ¿qué podemos hacer? ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Y, Antonio? ¿Cómo va la cosa? Y parece que andamos raspando. ¿Qué raspando? El que no bien sabe. ¿Qué sabe? ¿Y? ¿Y sabes lo que le conviene? Vos siempre están ubicados, ¿eh? Mirá. Hace volantearon toda la matanza con estos papelitos. Habló Roldán de Berizzo. Saldaño y cinco tipos más volantearon la salida de la canterrica. Compañero Barrera, aquí están los delegados y pesa. Que pasen. Abriles, Oscar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa? La fábrica sigue tomada. La policía la tiene rodeada, pero reciben ayuda de la gente de la zona. Fue el delegado de la Catanzaro, pero según parece, la cosa es que piensan seguir tomando otra fábrica. O hacer paro solidario. Tranquilos, muchachos. ¿Cuántas veces tuvimos provocaciones como esta? Mejor, teneme al tanto de lo que pasa en la fábrica de la Matanza. Y en cuanto lo desliza, ya sabemos cómo arreglarlo. Le caemos encima con la sanción del artículo cuarto, por no consultar a la organización y a la mierda con el comité de huelga. Antonio, llama a mi casa. Lo que no hay que descuidar por esto, es el trabajo de las elecciones. ¿Estamos? Andá y hablá con Reynoso. Después lo ves a Galareto en Avecanera. Bueno, ¿cómo va esto? Hola, habla Antonio. ¿Cómo le va, señora? Está bien. Bien, bien, gracias. Un momentito, ¿su marido la quiere hablar? Hola, ¿chela? Sí, habla Roberto. ¿Todo bien? Bueno, mira, preparaba una valija chica. Salgo para Rosario esta misma noche. Sí, sí, dentro de un rato voy para casa. No, en tren. Chao. Bueno, muchachos, dentro de un rato me voy para Rosario. ¿Cómo para Rosario? No quiero sorpresas con las otras regionales. Pero si dentro de tres días son las elecciones. Y de vuelta. Mañana nos vemos. Ah, si llamo al ingeniero Luis de Fimpeza, decirle que ya no podemos hacer más nada. Que haga lo que quiera. O a la ministerio, o a la cana. Pero en este momento, no podemos poner la cara a Fimpeza por el asunto de las elecciones. Me acompaño hasta tu casa, Roberto. Vamos. Chao. Chao. Chao, doctor. Chao. 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 No. Hola. ¿Aló, mamá? Sí, soy yo, Roberto. Sí. Oíme, oíme bien. Uy, mirá, ahí va tu viejo. Pará. No, viejo. El viejo. No te olvides que el domingo es el aniversario de Miguel. Sí, viejo. Seis meses. Hijos de puta. Bueno, viejo. No llegamos a la sangre. ¿Pero qué podíamos hacer nosotros si en la CGT no teníamos ni un cortapluma? Ellos, por lo menos, todos los años se mandan tres o cuatro partidos de esos con cañones, balas de fogueo y todas esas cosas. Pero nosotros ni camisetas teníamos. ¿Qué sabíamos de guerra nosotros? ¿Cómo te parece, Tito? Los gorilas se avivaron que andábamos flojos y nos dieron con todo en la clase de mayo. ¿Qué esperó? La pirámide se salvó de pelo. Y vos y yo porque rajamos la piel. ¿Pero me querés decir qué hacía el Miguelito que no corrió con nosotros? Eso sí que fue rifar la vida. La pirámide se salvó. La pirámide se salvó. Nadie sabe nada, ¿eh? Dentro de tres días aparezco tirado en Pompeya. ¿Estamos? Solo vos sabés dónde encontrarme. Claro, bajo el puente, sector derecho. Yo te voy a buscar. Lo vamos a reventar a este Domínguez. Para siempre. O sí que te las sabés todas, ¿eh? Estas cosas funcionan siempre. Yo les voy a enseñar a estos malditas. Ya vengo, muchachos. Ya que va a Rosario, se puede ver a Bocañudo, Barrera. ¿Estás loco? Yo yo vuelvo. Es como para ver fútbol, sí. Papá, ¿te llevo la baliza? No, no, hija. Toma. Lleva a Oscar. Ah, si llama arriba, decide que lo veo la semana que viene, después de las elecciones. Acordate que este fin de semana tenemos que cenar con mamá. Está bien, después hablamos. Pero es que el sábado viene Piruiza a visitarla. Está bien, ahora tengo otras cosas que pensar, ¿no? Vení, nena, por acá. Este... Lo de arriba te lo dije, ¿no? Sí, sí, la semana que viene, después de la selección. ¿Querés que te compre una revista? Bueno. ¿Qué revista querés? Sí, cómprame patrocito, fetería, cualquier cosa. No se nubló, ¿eh? Sí. Está poniendo feo. La culpa la tiene el gobierno. Acá, negro. Acá tenés el diario y la revista. Me olvidé hacer una llamada. Enseguida vengo. Barrera, ¿vamos con vos? No. Mejor se quedan con Chela. Enseguida vengo. iente. No, no, no. No, no, no. No, no, no... No, no, no... No, no, no. Ne fareé. Antonio, espera. ¿En serio no querés que me quede? No, te necesito allá. Acordate, habló hoy mismo con el comisario Marquetti de Dipa. Pásale bien los nombres. Domínguez, Saldaño, Ronco y ese... Es Heradilla. Es Heradilla, ¿cómo se llama? Sí, Solís. Sí, eso, Solís. ¿No me quieres dejar algún teléfono por cualquier cosa? Nada. Ya sabés lo que tenés que hacer. Mueve bien este asunto. Chao. Chao. Salda, Saldaño. ¿Por qué las costillas? No, no, vamos a moverle. ¿Para nada? Para nada. Linda casa. ¿Dónde la conseguiste? Si querés, podemos ir a mi departamento. No, no. Quiero ver. ¿Qué pasa con la gente de aquí? No vuelven hasta junio. ¿Ves a ver una radio? No sé. Televisor, a ver. ¿Quieres comer algo? Estaría mal. Comisario Marquetti, ¿qué novedades hay en el secuestro de Barrera? Bueno, señores, novedades de importancia sobre el posible lugar donde podría encontrarse el señor Barrera no hay. ¿Qué disposiciones se han tomado con respecto a ese rap? Medidas de seguridad policial, ¿se refiere señor periodista luego derecho? Exactamente. Bueno, sí, se han desplegado a todas las fuerzas policiales en las operaciones que les son típicas, ¿eh? Control de carreteras, patrullajes, asanamientos, etcétera. Pero eso sí, debido al secreto del sumario, me es imposible darles ningún elemento. Me van a perdonar. Buenas noches. Buenas noches. Hemos entrevistado al comisario Marquetti frente mismo a la casa del secuestrado Barrera. En el instante volvemos con más informaciones de los exteriores. ¡Gracias! ¿Por qué se le habrán agarrado con Roberto? Ya hay tanto hijo de puta suerte. Sí, él es así. ¿Con quién se le van a agarrar? ¿Con los que se quedan en la casa? Él está en esto desde el pibre. Bueno, como nosotros. Sigue la lucha. ¿Te acordás los despelotes que armábamos cuando la fuera hacía los paros por Saco y Bancetti? ¡Ah! ¿Te acordás? Un día estábamos escondidos en una obra en construcción. Juan Bautista Alverde y Juan José Paz. Pasaban los trambielos. ¡Cagábamos! ¡Cajochamos! Hasta que venían los escuadrones. ¡Cajos! 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 Así se ponía. Un lepeado y broncón. ¿Sabes? Me acuerdo, una vez venían a todo galopio y habían cruzado una alambia así. ¡Cajos! ¡Cajos! Un brazo se pegó el negro. ¿Qué va a hacer? La lucha sigue. Transmite LB2 la voz de la libertad. Seguidamente se difundirá un comunicado de la Confederación General del Trabajo. En estos momentos en que ha cesado el fuego entre hermanos, la CGT se dirige a los compañeros trabajadores para significarles la necesidad de mantener la más absoluta calma y continuar en sus tareas. Cada trabajador en su puesto por el camino de la armonía, que solo en la paz de los espíritus es posible afianzar las conquistas sociales. Miremos de frente. Tengamos fe. Lo demás lo hará la patria. Firmado, Hugo de Pietro, secretario general de la CGT. ¿No le convendría sacarlo, don Miguel? Está loco. Eso no lo toca a nadie. Transmite LB2 la voz de la libertad desde Córdoba, capital provisional de la nación. Las gloriosas fuerzas armadas y la ciudadanía toda, reencontradas en la gesta libertadora, han roto las cadenas de la tiranía y el oprobio a que fueran sometidas durante diez años. La ignominia de ayer la alabaremos con la dignidad del honor. Busquemos en la luz piadosa del olvido la reconstrucción de la patria por el camino de la paz y el trabajo. Demostremos al mundo que en esta lucha no hubo ni vencedores ni vencidos. ¿Qué te dije? Empate. Si no hay vencedores ni vencidos es empate. Aquí en la China. ¿Le pongo agua dura a la ensalada? ¿De qué te deís? En nada. Le pongo todo a la leaf que ya vendrá por el miedo de la cabeza. ¡ENSUSmente! ¡Muscríbete! ¿Cuidado qué virtud de los síntaleos vencido? ¡Vamos! Quieres ir a casa. Ya te sirvo. ¿Por qué no dejas esto, Roberto? ¿Qué? ¿Por qué no trabajas dentro de la fábrica con la gente? En vez de tirarle bombas a los gorillas. Todos lo queremos, Perón. Pero si no hay organización, no se ven los resultados. ¿Te sigo más, viejo? No, gracias. Yo peleo desde el 30, Roberto. Y tiré muchas bombas y muchos petardos. Y me corrieron más que a vos. Es otro momento, viejo. Claro que sí. Por eso te digo que lo mejor para aplastar estos oligarcas es dedicar tus fuerzas a organizar a la gente dentro de la fábrica. ¿Y qué sé yo de eso? ¿Quién me va a llevar el apunte? ¿Cómo? ¿Quién? Muchos. Yo veo cómo te miran los compañeros, cómo te respetan. Y vos tenés condiciones, Roberto, créemelo. Vos servís. Y los compañeros te necesitan. ¿No te das cuenta que estamos todos como perros en cancha de bocha? Hay que pelear, viejo. Claro que hay que pelear. Pero para hacerle ver a la gente que nos están fumando como ellos quieren, hay que pelear para que nos devuelvan los sindicatos. Porque los sindicatos son nuestros. Son peronistas. Con la bomba no le hacemos ni cosquillas a los gorilas. Hay que golpearlos por los que a ellos más les duele. La gente está muy de capa caída con los sindicatos, viejo. ¿Me querés decir qué hicieron los burócratas cuando lo bajaron a Perón? Todavía estamos esperando las armas. ¿Eh? ¿No apareció? No, todavía no apareció. ¿Y quién te parece que...? ¿Qué va a hacer? Como no lo pueden por derecha, provocan. ¿Qué provocación? Se les fue la mano. Hay que moverse en la fábrica. Vas a ver que si hacemos un poco de quilombo lo largan enseguida. Venite mañana al sindicato. Que hay que empezar a llevar las urnas. Y dale, negro, que espera, Ana Carrosa. Y la ves, ¿eh? Tú ferrando, negro. Tú ferrando, negro. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Para qué pasa! ¡Dolta, Diego! ¡Dolta, Diego, al 28 de la vallera! Es un huevo, tordo. ¿Qué pasa? ¿Ya sal? Por eso un poco de oreja. Oreja. ¡Vamos, camina! ¡Qué boludo! ¡Qué idea! ¡Ahora vas a tener muchas cosas de qué arrepentirte! ¿Lo conoces, no? ¡Saldane! ¡Sí, si se me aguanta más! ¡Camina! ¡Vamos, camina! ¡Vamos, cabra! ¡Hasta, lo que ya voy! ¡Vamos, negro! ¡Vamos, cabra! ¡Vamos! ¡No te pones! ¡Que no te pones! ¡No te pones! ¡Muy bueno! ¡Y nos dejamos con radiante de... ...de 27 grados... ...de una relativa ambiente del 73%. ¿Y que sos vos el que los encontró a Barrera? Estos peronistas son todos unos hijos de puta. ¿Qué va a ser peronista, eh? Es un terrorista. Un asesino. Un asesino de la Teresa Barrera... ...de salvar a la parrilla, Diego. El último que lo tenemos en pijanía enseguida, ¿no? Todos los hijos del culo, primero. ¿Qué está? ¿Cuándo la Teresa Barrera, eh? ¿Cuántos son? ¿Quién más integra a tu grupo? El contacto... ¡No! ¿Vas a hablar o no vas a hablar, cabrón? ¿Eh? Acá no hay mucho tiempo, estamos comiendo. ¿Hablar o te reventamos? ¡Ah! 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 ¡Ah, carajo! Si nada... ...escuchame. Esto suavecito. Inicialmente es fácil. Con ese fiore y cantar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Loco! ¡Ay! ¡No le te того el tío! ¡Date! ¿Date quiénes son? ¡ realis deいo! ¡Carajo! ¡Bájale esa rara! Dígame. ¡Sabe! ¡Que acá el compañero va a cantar! ¿Dónde se robó? ¿Quién decidió la ocupación de Pipesa? ¡Para! 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 ¡Para el carajo! ¡Todo! ¡Hasta el dedo! Descubra un nuevo y poderoso motor en su automóvil y con menor consumo de combustible... Cuando carguen a Tesla, es sensacional, va a dar multipropósito para NASA. En cinco segundos, la negativa de la necesidad de tu basal está lista para... Mejor que hable, pibe. Estos son unos bestias. Ya liquidaron a Madrid. No seas kill. Decíle lo que ellos quieren saber. Mirá que otra como esta no aguantás, ¿eh? El otro de al lado ya cantó casi todo. Lo único que tenés que hacer es confirmar. Hablá. Que al final vas a tener que hablar. Sí, pibe. ¿Qué carajo hacemos? ¿Hablás o no hablás? Hablá, ¿eh? Hablá porque si no te vamos a dar sin asco. Decime... ¿Quién es el coordinador de las agrupaciones de base? ¿Dónde se reúnen? ¡Carajo, hablá! ¿Así que tenés poco que hacer? Ajá. Qué suerte. A lo mejor nos podemos quedar unos días más. Después de todo, cuatro días y poco. No sé. Veremos. ¿Qué haces? Perdón. ¿Así que te nombraron delegado? Sí. El viejo tiene razón. La mayoría de los compañeros están presos y no pasa nada. Pero vos nunca fuiste delegado. Sí, pero alguien tiene que poner la cara, ¿no? Si todos descabullimos el bulto, ya no lo tenemos más a Perón en la Plaza de Mayo. Y los burócratas que andaban con él se hicieron humo. ¿Se dan cuenta? Ahora, es necesario organizar a la gente para enfrentar la violencia de los gorilas. Bueno, para eso somos ideología peronista, ¿no? ¿Y qué es para vos la ideología peronista? Para mí, la ideología peronista es ser fiel a Perón. ¿Qué va a ser? Puse bombas cuando creí que así provocaría el regreso de Perón. No resultó. Ahora voy a hacer un puente entre Perón y mis compañeros. Y a ver qué pasa. ¡El cagüete! ¡Para contraer! ¡No hombre! Weed a LDP. ¡No hombre! ¡No hombre! ¡Dal晴ando! ¡Nos vemos que hay una palabra cominta cuando vienen más. ¡Me cago en ton, hijo de puta! Ah, muy bien, Luigi. Sí, no sabía que teníamos peluquería en la fábrica. Siempre creí que su trabajo era limpiar los baños, y no de peluquero. Es que cuando termino de limpiar los baños, siempre me afeito. Ah, encima lo hace siempre. Venga a mi oficina. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjenme fumar! ¡Vamos! ¡Bueno, de trabajo! Bueno, Luigi. Tenemos un buen argumento para despedirlo. ¿Cómo me va a echar, señor Rivero? Yo he perdido un brazo trabajando en el balancín. ¿Cómo consigo trabajo ahora con esto? No me interesa. Tengo orden de echar a cualquiera que no cumpla con su trabajo. A menos que... hagamos un trato de caballero. Yo no paso el parterre. Pero usted me anota en estas planillas, todos los días, quiénes son los que van al baño a fumar, el tiempo que se queda, y lo que hablan. ¡Vamos! 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 ¡Para la misión! ¡Para la misión! ¡Para la misión! ¡Para la misión! No es nada, casi mi sangre. ¡Pero me duele! ¡No lo vengas con cuento! ¡Ves que sigas trabajando! ¿Qué pasa? ¡Me reventé la mano con esa mierda! ¡No es nada! ¡Sigan trabajando! Esto se arregla con una curita y listo. Vamos a la enfermería que vuelve a partir. ¡Un momento! El compañero no puede mover la mano. Y tiene que ir al hospital. ¡Mirá, Barrera! ¡Es mejor que aflojes! Porque si tenés ganas de andar haciendo lío por nada, te vas a encontrar con una sorpresa. ¡Pero ni la comisión interna! ¡Pero si no tiene nada, viejo! ¡Es un rapón! ¡Pero ni la comisión interna! ¿Qué pasa, Rodríguez, que no están trabajando? Aquí el compañero se lastimó la mano. Y necesita urgente atención médica. El capataz se niega. Y yo no voy a permitir que siga trabajando. ¿Qué es lo que no va a permitir usted? A compañero a este hombre le permitiría que ustedes sigan trabajando. En cuanto a usted, le reitero que aquí no ha pasado nada más que lo que está a la vista de todos. Es el tercer compañero que se lastima esta semana. Y eso es por el trabajo incentivado. Mi obligación, como delegado, es impedir que esta fábrica se convierta en una carnista... Su obligación es mediar, no imponer. Las imposiciones aquí las ponemos nosotros, en primera instancia. Las conversaciones vendrán después. El trabajo incentivado lo estamos tratando con el sindicato. ¿En intervención querrá decir usted? Hágame el favor de volver a su trabajo inmediatamente. Ustedes también. Permiso. Buenos días Benítez. ¿Qué pasa con Barrera? Es duro, señor. ¿Y eso qué? ¿Pero cómo es posible que todavía no haya podido resolver el caso Barrera? Lo saca a la gente de la calle por cualquier pavada. Y lo de esta mañana ya comó la medida. Sí, ya sé, pero no es tan fácil echarlo. La gente lo sigue, sabe manejarlo muy bien. Pues nosotros vamos a manejarlo a él. Busque cualquier pretexto y le pídalo. Pero no es posible que en todos los conflictos que tenemos aparezca la mano de Barrera instigándolo. Ése no. Si me permite, Barrera no es tan peligroso como parece. Él también tiene su corazoncito. Yo quiero estar trabajando muy bien el caso Barrera. Mire, usted se entiende muy bien con la comisión interna. Pero estos hacen lo que Barrera les dice. Aquí tengo su memo donde pide un refuerzo de cuatro mil pesos para la SRL. Que es como ustedes llaman esos tres piratas que tiene como delegados. Sí, pero Barrera es distinto. A ese no lo puedo comprar con un sobro mensual. Además, no es un exaltado que pide cosas imposibles. Todo lo que pide tiene cierta lógica. El asunto es hacer que la lógica de Barrera y la lógica de la empresa lleguen a ser la misma. Pero eso toma cierto tiempo. Echarlo ahora sería cohesionarlo con la gente que lo sigue. Y esa es la huelga. Y esa huelga no la levanta ni más ahora. Si usted me permite. Permiso, señor Rodríguez. Sí, adelante. Buenas tardes, señor Rodríguez. Buenas tardes, señor Rodríguez. Muchachos. La semana que viene sin falta hay que entregar todo el trabajo programado. Y... ...yo no puedo pagar unas extras. Sí, pero yo no puedo pagar unas extras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No nos entendemos siempre? Sí, sí. No, le tienen miedo a Barrera. No, a Barrera no lo toque, jefe. Es un capo en todo el sentido. No, a Barrera no lo toque, jefe. Es un capo en todo sentido. Sí, señor Benítez. ¿Sabes lo que pasa, señor Benítez? Que este asunto de las horas es... ¡Ah! ¿Cómo lo vamos a revisar? Es bastante complicado. Desde ahora hay... ...mil pesos más para cada uno. Muchas gracias, señor. Bueno, muchas gracias, señor Benítez. Usted sabe que nosotros siempre hemos tenido muy buena voluntad. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchachos. Bueno. El trabajo hay que entregarlo, así que me apuren a la gente lo más que pueda. ¿Estamos? Sí, ¿cómo lo tengo? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ah, este... Corrale. Si queda un momentito que quiero hablar con usted. Vaya nomás, muchachos. Gracias. Corrale, sí. Usted ha colaborado muy bien con la empresa. Desde ahora... ...va a tener mil pesos más que los otros dos. Bueno. Muchas gracias, señor Benítez. Pero yo le agradecería que la próxima quincena... ...no me lo dé delante de los muchachos para que no es la que molen. Mejor me lo trabajo en cuerda, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, señor Benítez. ¿Qué pasa entre vos y Benítez? No me hable de esa mierda. No me hable de esa mierda. ¿Pero tuviste alguna discusión con él? ¿Discusión? Lo que él llamara discusión... ...es que cumplo con mi trabajo de delegado como corresponde. Discusión con esa basura. Pero dice que sos un tipo fenómeno, pero que si las cosas no se arreglen... ¡Vaya cara! Lo que le debe dar en las bolas... ...es que todo lo que logramos en los últimos tiempos fue con lucha. No sé. ¿Qué me decís a mí? ¿Qué? Ellos que no dejan pasar. El aire, porque es gratis. ¡Ey! No. No. No puedo levantar el trabajo a reglamento. Ustedes tienen que terminar con el trabajo incentivado. Producir 42 piezas por día es imposible. Y nosotros no estamos dispuestos a tolerarlo. Escúcheme, Barrera. El trabajo incentivado no es de ahora. En tiempos de Perón era lo mismo. Yo fui como delegado de esta empresa, al Minifer, al Congreso de la Productividad. Que se hizo bajo el lema de Perón. Mayor productividad, mayor beneficio para los trabajadores. Y se vuelve... No, a comparar. En esa época, los trabajadores estábamos en el poder. No, Barrera. Que yo sepa, la Minifer perteneció siempre a los accionistas, nunca a los trabajadores. Ahora, como en tiempos de Perón, la necesidad primordial de la empresa es producir, al máximo. Mire, no vamos a discutir de política ahora, señor Benítez. Los compañeros no van a levantar el trabajo a reglamento hasta tanto la empresa aporte una solución. Escúcheme, Barrera. Usted se obstina en trabar asuntos que podrían ser de fácil solución. Y eso puede agarrarle problemas. No sé si me entiende. Nosotros tenemos las medidas de sobra para parar sus actitudes de manera tajante. Pero no es ese el caso. Usted, Barrera, es un hombre con muchas posibilidades. Es firme. Descendiente sobre los trabajadores. La empresa no tiene inconveniente tratar con un delegado así. Aluminifer, como empresa líder, maneja información confidencial. Sabemos que el gobierno de Frontisi está dispuesto a llamar a elecciones para devolver los sindicatos. En esta zona, usted y su gente son los únicos que pueden presentar una lista que pueda ganar. Pero aquí iban a jugar a lo que se avengan al diálogo. A llegar a un acuerdo entre las partes. Nosotros no. Los otros van muertos. ¿Usted conoce la fábula de los dos burritos que querían comer pasto? Si la fábrica y los obreros quieren comer cada uno por su cuenta, no come ninguno. En cambio, si se ponen de acuerdo, comen los dos. Está clarito, ¿no? Entra. Está abierto. ¿Qué hace, palo? ¿Está abierta? No está. ¿Cómo tardaste? Sí, mirá vos, Benítez. Estuvimos hablando hasta ahora. ¿Con el trabajo de arreglamento? Sí. Por eso. ¿Está en el Fiveros? No, soco. Come rápido que no quiero que mi mamá te encuentre aquí. ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con qué? Con el trabajo de arreglamento. ¿Van a bajar los topes de producción? Sí. No. ¿Sí o no? Sí y no. Si no producimos 42 piezas por día, tienen que aumentar los precios. Y eso bajaría las ventas. ¿Y dónde vamos a parar nosotros? ¿Levantaste el trabajo de arreglamento? No. Yo solo no puedo. Eso lo tiene que decidir la Comisión Interna. Además, Benítez me aseguró que el gobierno llamará a elecciones en el sindicato para dentro de tres meses. Y no es momento de endurecerse demasiado. No hay que darle motivo para postergar las elecciones. ¿Te das cuenta? ¿Levantaste el trabajo de arreglamento? Te digo que no. Bueno, che, no es para tanto, ¿no? ¡Madre, carasí! ¡Madre, carasí! ¡Juntos a los tiempos! ¡Madre, carasí! ¡Juntos a los dos! ¡Madre, carasí! ¡Juntos a los dos! ¡Madre, carasí! ¡Juntos a los dos! ¡Juntos a los dos! ¡Bravo! Mira, ¿no? ¿Qué mandó Benítez? Barreras, felicitaciones por su nuevo cargo. ¡Se pasó mi punta! ¡Bien y comer! Veá, veá, veá. Fipeza, vino vino, viejo, veá. A ver qué manda, a ver qué manda el cobrenco. ¡Muchachos! ¡Champán de cobrenco! ¡Caral! ¡Esta son mía! ¡Esta me dice nada! ¡Esta son para papá, querido! ¡Me lo mandó la cantorriza! ¿Qué mando? ¡Che! ¡Witchi, portalo! Che, ¿y con este cartelito del interventor qué hace? ¡Tirado a la mierda! ¡Ese no vuelve mata si mata! O sea que en estos momentos el sindicato tiene una deuda de 6.530.260 pesos. ¡Sí! ¿Y cuánto había antes de la intervención? 25.357.000 pesos. ¡Qué manera de afanar, hijo de puta! Pará. 3 millones en café y bares de almuerzo. Un millón y medio en tinta y útiles de escritorio. 10 máquinas de escribir. Dos libisumas y accesorios. 670.000 pesos. ¿Y qué escribían tanto estos puntos? Eran todos de alfabeto. ¡Qué tragada, gordo! Ya ven. Tenemos el sindicato, que es lo que queríamos. Pero sin un sopro. Aquí tengo una lista que estuvimos preparando toda la noche con Peralta. Hay más de 60 empresas que hace cuatro años que no depositan los aportes patronales y encima se quedan con el aporte de los obreros. ¡Sos de puta! Eso significa más de 600 millones de pesos. Si llegamos a cobrar, aunque sea un 20%, ya tenemos para empezar. Primero, ponemos al día los dos policlínicos. Eso. ¿Eh? Nos hace falta un campo de deporte, lugar de veranero, comprar otras farmacias. Otras farmacias. Todo eso es muy importante, porque tenemos contentos a los compañeros. Pero si organizamos un plan de lucha, el gobierno te bloquea los fondos y nos quedamos sin monguita y pagando como antes. Aquí han venido a ver los compañeros peronistas de otros gremios. Quieren recuperar sus sindicatos y necesitan ayuda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Inventar Guita Sotoboche. ¿Cómo? Tomemos, por ejemplo, Avellaneda. ¿Qué gremio es mayoría? El nuestro. El nuestro. Los Bragato y Altamirano. ¿Con quién levantan quinera? Con nuestra gente. Claro. Para nosotros es mucho más fácil. Ponemos cuatro tipos en cada fábrica y levantamos fuego directamente nosotros. ¿Y quién es el capitalista? El sindicato. El sindicato. ¿Y los Bragato y Altamirano? Eso es Guita Negra. Eso es Guita Sotoboche. Bueno, bueno, pero tiene que haber un control estricto en el manejo de la Guita Negra, ¿eh? O sea, que alguien se equivoque y piense que tiene derecho sobre esa plata. Eso. Vos, reinoso, te vas a ocupar de llevar las cuentas de ese dinero. Vos, Peralta, creo que sos el tipo indicado para gestar la unidad del movimiento sindical peronista. Y vos, Antonio, te vas a ocupar de formar el comando de defensa. Ya tuvimos la experiencia de los comandos civiles, asaltando sindicatos sin que nadie se lo impidiera, ¿no? Sí, Arroyo. Sí. ¿Quién es? Una mina. Che, una chola. No es ninguna mina, ¿eh? Mi novio. ¿Qué? Che, mi amata. Hola, ¿eh? ¿Cómo te va, querida? Sí, bien. Por los muchachos. Sí, después nos vemos. Buenos días, señor Ministro. Buenos días. Queríamos pedirle permiso para pasar a la fábrica. Estoy ofreciendo un seguro de vida individual para los compañeros. ¿Cómo? ¿No están asegurados por la mutual, ustedes? Sí, pero este es un seguro del sindicato que protege al compañero y a toda la familia. Seguros contra ladrones, ¿no tienen? Ah, usted dice seguro contra robos. No, no, no. Contra ladrones, digo. Pero dígale a Barrera, que no me mande una historia nueva todos los días. Gracias, señor Benito. Estos son los muchachos para la protección. Este es Cacho Bertini. ¿Vos lo conoces? Sí. Vos nos ayudaste cuando nos quisieron copar la asamblea de Julio, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces te encanaron? Cuatro veces. Pero la última con proceso. No, ese no hay ningún problema. Lo arreglamos, ¿no? Yo estoy a muerte con vos, Barrera. Eso es lo que nos hace falta. Gente que se juegue. ¿Qué trabajo en la oficina podés hacer? Bueno, yo sacando el box y el balancín. Lo ponemos como pintor. ¿Vos sos el especialista en fierros? Sí, señor. Antonio te tiene mucha fe, pibe. ¿Cómo te llamás? Oscar Serra. Trabajé con Molina, el de la construcción hasta que se retiró. Después me quiso llevar a trabajar a la fábrica de él. Pero eso no es para mí. ¿Sos casado, Oscar? No. Mejor. A vos te quiero siempre cerca al mío. Vas a estar en la oficina de al lado. Oscar. En los papeles, figuras como un chofer. ¿Entendés, no? Sí. ¿Sabes manejar? No. Bueno, no le haces. Vení, Antonio. Te esperan al lado. Bueno, muy bien. Gracias. Antonio, quiero que te dediques exclusivamente al asunto de la quinera. Los muchachos de la cerveza dependen de nosotros para las elecciones. Y les prometí un poco de guía. Además, anda más tirado que el perejín. Allí di la seña para un chalecito que me compré en Miramar. Lo necesito en tres semanas. Va a ser difícil, pero se puede. ¿Cuánto voy, Ernesto? Mirá, por ahora aguantate con el mismo porcentaje. A vos te tengo reservado un negocio muy lindo. Ahí sí vamos a hacer una diferencia. Ah. Haceme una gauchada. Anda a buscarme a la paloma, que es la de género de doña Leonor. La partera. ¿Sabes dónde queda, no? Por supuesto. Yo también soy cliente, che. Tomá, llévate el auto. Y acompañame a esta casa. Ah, escúchame. A Peralta lo vamos a tener que rajar de la comisión directiva, ¿eh? El pintor que nos recomendó resultó ser guerrillero. Ya me parecía. Siempre metiendo las narices donde no debe. Es un tipo peligroso. No te preocupes. Ahí se lo rascamos fácil. Chao. Chao. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, muchachos? Hay que movilizar inmediatamente al gremio, ¿eh? El compañero Felipe Vallese fue secuestrado hace dos días por la policía y no sabemos nada de él. Hay que realizar un paro general enseguida. Peralta es un tipo de agar. Pero todavía no aprendió a contar hasta diez. Se olvida que estamos en un momento crítico donde el gobierno espera cualquier paso en falso para bajarnos la caña. Somos los más combativos. Los que siempre nos hemos jugado. Pero no por eso vamos a hacer acciones suicidas, ¿no? Lo que sí vas a hacer es publicar varias solicitadas en los diarios reclamando la aparición de Vallese. Un carajo vamos a conseguir con las solicitadas. Un carajo. Tenemos que sacar a la gente a la calle antes que sea demasiado tarde. Pero, Raúl, esa movilización no la podemos decidir nosotros. Hay que llamar a la asamblea. ¿Cómo vas a perder tiempo en eso cuando el compañero Vallese estará siendo torturado por la policía? No entiendo esa táctica de dilatar las cosas. Como tampoco entiendo por qué el compañero Reynoso no está dando la ayuda que prometimos a los presos. Pero no podemos estar dando y dando a los presos, ¿no? Ay, ¿por qué no? ¿Acaso no es obligación nuestra dar a la gente que está en cana? ¿O estamos locos? Todo negocio es posible siempre y cuando nosotros nos quedemos pagando delante de los compañeros. Yo no hago venir porque conozco el paño, barrera. Aquí no hay pérdida de prestigio para nadie. Yo soy un intermediario entre ustedes y la firma del señor Carmona. Ellos necesitan despedir 200 operarios. ¿Cómo se hace? Es lo que hay que discutir, no otra cosa. ¿Qué le sirve? Déme un vermucito. Con una cosita de zinc. Esto se resuelve siempre de la misma manera. Usted llama al obrero y le ofrece un arreglo con indemnización. No hace falta darle el cien por cien. Con un setenta por ciento está bien. Nos da el veinte a nosotros y ustedes todavía salen ganando un diez. Me parece mucho, barrera. Tratemos que el porcentaje de ustedes no exceda el diez por ciento. Por el diez por ciento a nosotros este negocio no nos interesa. Estamos arriesgando demasiado. Tenemos que repartir con los de la comisión interna de la fábrica. ¿Y qué nos queda para nosotros? No, no. No, no puede ser. No. Ni hablar. ¿Otro scotch? Gracias. ¿Qué le parece si fijamos una cifra de veinte mil pesos por cada operario que les miramos? Ustedes tuvieron una experiencia nefasta por no consultarnos a nosotros. Les tomaron la fábrica. Perdieron billones en eso. Y ahora me vine a pichulear cinco o diez mil pesos. Pero en fin. Dejémoslo en veinte mil pesos por cabeza. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo que le vamos a decir a la gente. Hay que ser tácticos con ello. Convencerlos que los juicios son costosos, lentos e inseguros. En cambio, guita fresca, guita fresca. ¿Trajo la lista de los doscientos tipos? Sí, justamente que la traje. Sí, gracias. No. Ustedes no pueden echar a Vidoglio, Alfonesse, Birbeck. Esos son todos los activistas de nuestra lista. En cambio, no veo ni a Bravo, Romero, Campuchelli, Robén Saldívar, que son todos comunistas conocidos. Pero... Ustedes no saben ni lo que tienen adentro. La verdad es que esta lista fue elaborada por los supervisores en base al legajo de cada uno. Se trata de quedarse con los mejores obreros. Con la Zurdo, Polacov, Babsi, Salías... Pero, ¿cómo quieren que salga bien esto si dejan a todos esos asquerosos adentro? Pero, Barrera, usted quiere echar a toda la lista opositora. Y muchos de ellos me consta que son peronistas. Benítez, usted sabe bien que lo que es malo para nosotros es también malo para ustedes. Eso lo vamos a ir arreglando a medida que se vayan produciendo los despidos. Vamos a ir despidiendo de a poco. Nos puede llevar entre seis meses y un año. Pero al final me tomaron por boludo. ¿Qué clase de negocio es este para nosotros? Si usted echa el último dentro de un año, esos veinte mil pesos no valen nada por la inflación. Usted nos tiene que echar todo al mismo tiempo. Se crearía un conflicto de proporciones. De eso nos encargaríamos nosotros. Por eso estamos aquí, ¿no? No, Barrera. En eso el directorio está firme. Ir despidiendo de a poco para no provocar ningún conflicto. Además, la producción no puede parar ni un minuto este año. Y no podemos correr ningún riesgo. Ah, sí. Siéntese, López. Bueno, usted sabe de sobra lo mal administrado que estuvo esto por el directorio anterior. Así que o nos vamos al tacho o presunimos de parte del personal. Lamento por usted que es un buen operario, cumplidor. Pero... Pero... ¿Por qué es justo a mí? Comprenda, López. Póngase mi lugar. Alguien tiene que ser. Te conviene aceptar. Es preferible ahora el 70%, qué sé yo. Si querés, vas a ver a nuestro abogado. Lo te digo, ¿eh? Eso te dura un año. Y me querés decir de qué vas a almorzar mientras tanto. Además, lo echaron a todo el mundo, ¿no? Echaron a vos solos. Y no voy a sacrificar a toda la gente para defender a U. Compañero Barrera. Somos de Cobreco. Ya somos 78 los compañeros que quedamos en la calle. Queremos saber qué hace el sindicato por nosotros. Ah, justamente. Hoy estuve con el género de personal. Un tal... Cremona... ¡Carmona! ¡Carmona! Eso mismo. Lo fui a intimar sobre esos despidos arbitrarios. Y saqué la firme promesa de que no van a despedir más a nadie. Bueno, pero... ¿Y nosotros, compañero Barrera? Con respecto a ustedes... ¿Qué les puedo decir? ¿Qué quieren que haga, compañeros? Si la empresa asegura que no va a haber más despidos, no podemos iniciar acciones de fuerza. Es un asunto delicado. Yo le decía a los delegados, ¿eh? No tiren de la piolita que se va a cortar. Todo tiene un límite. ¿Qué querían? Dos delegados nuevos. Un bebedero. Zapatos protectores. Que los baños. Que los comedores. Ahora hay que aguantarse. Porque si no, mandamos a estos tipos a la quiebra y nos quedamos todos sin trabajo, ¿eh? Ahí tiene. Un millón y medio. El señor Carmona Barrera quiere saber cuántos van. Van 104. Y dígale que no me apure. Todavía tenemos algunos problemas. ¿Qué clase de problemas? Problemas con Rubén Saldívar. No acepta el 70. Quiere el 100%. ¿No le dijo que lo fueron a buscar de coordinación federal? No. Dígaselo y va a ver cómo se achica enseguida. Señor Carmona, Barrera quiere saber si para fin de semana puede contar con algo más en efectivo. Tiene el cumpleaños de la nena y anda corto de fondo. Lo veo difícil. ¡Ah! Dígale a Barrera que me habló el ingeniero Romero de Ferromix. Lubre hace dos años. Los obreros trabajan seis horas y tiene que pagarle por ocho. Imagínese. Pero eso ya se va a arreglar. Solo falta el visto bueno del sindicato. Dígale a Barrera que hay un millón de pesos. Y que hable directamente con el ingeniero Romero. ¡Hasta luego! Yo he pasado mucha friación. Tuve mala suerte. Si habré visto compañeros que aceptaron la prebenda y que hoy lógicamente no están en mi misma situación. Tienen su cochecito. Tienen su casa. A ver cuál fue siempre mi visión. Fue trabajar en la fundición. Pero nunca pude. Después de la huelga del 64 me colgaron. Me pusieron en la lista negra. Son todos malandrinos. Todos tráfugas. Claro que hubo muchos que aprovecharon bien esa huelga y se agarraron un gran toco. ¿Qué anda haciendo, don Carlos? Cazando ratas. ¿No le sobra una trampera para casar con un dirigente? ¿A quién es el caso de Antonito Corrales? Ese que anda siempre con barreras en el sindicato. Ese pibe vivió en este convoy. Vivió en ese piecita. Eran muertos de hambre como nosotros. Y poco a poco, pisando cabezas, fue subiendo. Vamos a ver dónde vive ahora. Vamos a ver qué pasa cuando venga el coche. Vamos a ver, sí. Vamos a ver. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Lo viste barreras? Sí. Dicen que por el despedido de Cobreco no puede hacer nada. No puede hacer nada. Hay que terminar con el mierda de barreras y sus matones. Él dice que es peronista y se manda todas las cagadas del año para el gremio. ¿Vos crees que son cagadas? Decime. ¿Vos crees que son cagadas las que hace barreras? ¿O te parece que hay algo más? Hay algo para mí que son piquiadas. Lo que pasa es que es un vendido. Es un traidor. Sí, y más canudo. Pero con tenerle asco a barreras no hacemos nada, ¿eh? No, pero escúcheme. Yo pienso que si nos ponemos juntos en las próximas elecciones, le podemos hacer sombra. No, Carlitos. Con el fraude, la guita y los matones, como lo manejan, yo no creo. Muy difícil. Yo no confío en las elecciones. ¿Qué hacemos entonces? Somos peronistas al pedo. Somos como ellos y no hacemos nada. No nos vamos a cruzar de brazos. El Jeta tiene razón. Somos peronistas. Pero no como ellos. Si yo fuera peronista como ellos, el peronismo se puede ir a la puta madre que lo parió. Claro, yo pienso yo. Mira, la gente tiene mucha bronca, ¿eh? Y no es que no quiera luchar. Lo que pasa es que no saben cómo hacerlo. Justamente. Y la tarea de los burócratas es tratar de frenar, de parar esa bronca. La única manera que tenemos de enfrentarlo es organizándonos desde abajo. Claro, ahí está la cosa. Organizándonos desde la única manera. Sí, 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 sí. Vos, todos nosotros tenemos que formar grupos de compañeros que discutan, que se opongan a las conducciones. La cosa tiene que venir de abajo, desde nosotros. No tenemos por qué siempre aguantar el verticalismo, que las cosas vengan desde arriba. Y no solamente para pelear por un aumento, sino para pelear por cualquier otro tipo de cosa. La lucha económica y la lucha por el poder político es una sola. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos y pedimos un aumento? Los burócratas, los barreras, no están de acuerdo. La patronal se enoja. Y el gobierno que está con ellos nos manda a la gana. Claro, claro. ¿Y cómo va a hacer para mí fijar a la gente, vos? Con charla personal, con pampletos, con volantes. Mirá, los volantes son muy importantes, ¿eh? Son muy importantes los volantes. Llegar a cada compañero con un volante, a cada casa. De acuerdo. Yo tengo un amigo, mirá. Pará, pará. Yo tengo un amigo que tiene un miniógrafo. Sí. Podemos hacer volantes, después los repartimos. Es una forma de iniciar la lucha. Claro, claro. Lo más importante de todo eso es ponerse al frente de la lucha. Es la única manera de ganar la mayoría. Eso, en la próxima asamblea, lo tenemos que hacer. Sí, pero pará, porque no es tan fácil. Tenemos que ir preparados con un plan para enfrentarnos. ¡Ahí es preparado para enfrentar a los matones! ¿Y qué importa que nos den? Pero tenemos que ir con una propuesta clara. Ahí vamos a ganar a los compañeros. ¿Dónde vamos a ganar? Devolver goce por golpe. ¿Por qué? La cosa que no es que estamos todos unidos. De viejo, no hay barrera, ni patrones que valen. Y contra los matones también nos tenemos que hablar. Claro. Contra los matones. Primero contra los matones. Pero mirá, viejo. Yo soy viejo de sinicalismo, todo esto. Y de toda esta gente yo la conozco. Son todos tráfugas. Son todos malandrinos. Y estos malandrinos hay que darle con todos, como hacen ellos. Hay que agarrar los fierros, entonces. Y lo que sea necesario, como hacen ellos. Ya que son muchos, ¿eh? Pero por mucho que sea, igual van a caer. A la larga cae todo. No hay poder... Hubo poder grandioso, fuerte. Y han caído. Y no van a caer estos tráfugas. Tío, este no es el enemigo principal. Ellos responden a un enemigo principal. Ellos forman parte de algo mucho más grande. Sí. Que está jodiendo a toda la clase obrera. Y bueno, pero la clase obrera se va a relevar. Tío. Y ya está relevar. Tío, entonces usted lo que plantea es que vayamos a la asamblea preparados para devolver golpe por golpe, como digo yo. ¿Y cómo están haciendo ellos? Si de soltamanga lo están haciendo ellos. ¿Me da cuenta? Hay que hacer nosotros lo mismo. ¿Conseguiste algo? Sí. Mañana tengo que ir a la Catanzaro. Posiblemente me tomen. ¿Y la nena? Rosa la va a cuidar. Bueno. ¿Comiste? No tengo ganas. Te espero en la esquina, Carmen. La medición médica, primer curso. La medición médica. La medición médica. El primer curso. Que pasen a los dos que siguen. Cierren la puerta. Vamos, chicas, desvístanse. Vamos, vamos, del todo, del todo. ¿Vos? ¿Cómo te llamás? ¿Vamos? Carmen Cabrera. ¿Vos? Margarida, señor. ¿Te lo dices de Isteria? No, doctor. ¿Vos? ¿Se rompió? Sí. ¿Hepatitis? No. ¿Viruela? Sí. ¿Efremedas venerias? No. ¿Seguro? ¿Tuberculosis? No. ¿Te lo sirve vos? No, no. ¿Y estas arruguitas en la panza qué es? ¿Mm? ¿Te asegura que lo mentís? ¿O bien sabés que no tomaba mujeres casadas ni con hijos? ¿Sí? Hola, mi querido Javier. ¿Cómo estás? Ah, sí, sí, ¿te pasaron el mensaje? Ah, bueno, bueno. No, mirá, este, yo te llamaba porque resulta que el domingo fui a un lugar en Junín, a una estancia, sí, sí. Entonces pensé que este domingo podíamos ir juntos. ¿Eh? ¿Eh? Claro, agente fenómeno. A ver, espera un momentito, por favor. A ver, ustedes, desenvuelta. No, no, no tiene ninguna importancia, una revisación, no lo hace. Por personal, pase. Primera puerta a la derecha. Con respecto a eso, me parece que sí. Mira, acá hay una rubia, planta baja. Que está muy bien, son bombones. Sí, sí, y te aseguro que te va a hacer pasar un día fenómeno. ¡No! ¿Qué pasó? ¿No te tomaron? Sí, me tomaron. Comienzo mañana a las seis. Vamos que Rosa está con el chico. No, 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 no. Gracias. Barrera. Barrera. Adelante, adelante. ¿Qué novedades hay para nosotros? Coronel, estamos en un estallón muy delicado. Bandor todavía no está decidido. Dicen que en tan poco tiempo no podemos tomar una determinación. Conmigo puede contar y convencionalmente. Usted sabe cómo es el lobo. Y no se va a complicar en este golpe si no hay garantías. ¿Qué garantías? Beneficio concreto para los trabajadores. Pero eso ya está aclarado. Por otra parte, no se le pidió ningún compromiso público. Solamente que desarrollen un plan de lucha y agitación que deteriore al gobierno. El resto es tarea del ejército. Sí, coronel, pero imagínense que... La opinión pública está pidiendo un cambio. Y es un deber patriótico que ustedes tienen la obligación de asumir. Coronel, mañana lo llamo por teléfono. No es prudente seguir esa conversación aquí. Perfectamente bien. Señor ministro. Barrera, ¿cómo están? Bien. Bonito edificio, ¿eh? ¿Cómo están? Confortable. Barrera, le presento al señor Clarkwell. Representante de Apple Sears, la central norteamericana de trabajadores. Gracias. Estuvo con el ministerio y me tomé el atrevimiento de invitar. Ah, hizo muy bien, señor ministro. Ahora va a conocer lo que es la carne argentina. Pase, pase. Gracias. Gracias. Señor ministro. Compañeros, pido un brindis por esta nueva sede del sindicato que hoy inauguramos. Gracias al esfuerzo de todos ustedes. ¡A el premio! ¡Muy bien! ¡Claro un brindis! ¡Claro un brindis! ¿Qué pasa bien, señor Copo? Muy bien. Pero siéntese, vamos a comer algo. Gracias. Gracias. Señor Barrera, estoy realizando una gira porque la Froncillo y los sindicatos norteamericanos quieren estrechar vínculos con los sindicatos libres de Latinoamérica. Estamos convencidos que el movimiento sindical del mundo libre es un elemento valioso para el desarrollo económico y social de un régimen democrático. La Froncillo está en condiciones de ofrecer créditos de Banco Interamericano de Desarrollo para la construcción de viviendas o sedes sindicales. Dentro de esta colaboración le ofrecemos también cursos de capacitación sindical en los Estados Unidos. Se podría enviar a sus futuros dirigentes a nuestras escuelas de la Froncillo. Pero usted está hablando de dos cosas al mismo tiempo. El crédito del BID nos interesa, pero no necesitamos capacitar a nuestros dirigentes en los Estados Unidos. Pero es que una cosa trae la otra, señor Barrera. Tenemos el mismo enemigo. El comunismo ateo, extranjerizante y apátrita. Totalmente ajeno a nuestro estilo de vida. Ché, dame una tirita bien jugosa para el gringo. Hay una impresión, jefe. ¿Qué tal, doñite? Hola, ¿qué tal? ¿Qué le parece el asado? Bien, bueno. Sí, ya, 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 ya. ¿Qué te parece? Nos bajamos los pantalones por dos millones de dólares. ¿Los pantalones? Por esa cantidad nos van a hacer bajar hasta los calzoncillos. Dame esa tira, negro. ¿Por qué no salimos a dar una vuelta? Está tan lindo afuera. ¿Y esto? Te lo dejo a Antonio. Por las dudas. ¿Por las dudas de qué? Nada. Vos sabés la situación que se vive, ¿no? Hay que estar preparado. Nunca falta algún agazapado que... Parece mentira. Creo que es la primera vez en diez años que estamos solos. ¿Y qué mierda te importa? Algo me tiene que importar, ¿no? No sé si te protegen a vos o me controlan a mí. Vamos, todo va a salir bien. Venid. Es que no sé. Pero sí, venid. Es una cosa muy segura. No te va a pasar nada. Es una doctora muy esperta. Venid. Es como pan comido para ella. V okay, venid. 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 Lo que te gusta. Venid. Ramírez. Vamos, miquita, pronto. ¿Qué hay otra gente esperando? Anda. Gracias, hombre. Gracias. ¿Te sentís mal, nena? No. Hola, Amanda. Barrera tuvo que hacer algo urgente en el sindicato y me pidió que te acompañara. ¿Te llevo hasta tu casa? Amanda. Hola, ¿qué tal, Barrera? Mira, ¿llegó bien? Bien, bien. ¿Le gusta? Es hijo de Salomé y Gungadín. Buen pedigree, ¿eh? Él pedigree a veces. Pura apariencia. Guardalo, Juan. Este nunca salió de perdedor. Este nunca salió de perdedor. Usted entiende bastante de esto, ¿no? Como aficionado. Es un negocio como cualquiera, pero se suelen hacer buenas diferencias. Eso sí, hay que saber elegir el ganador, ¿no? Eso no es difícil. ¿Qué me dice de Barrabás en la sexta del domingo? No. Yo que a usted no le ponga ni un centavo. Eso sí. Como cosa suya y de la misma carrera, póngale unos pesitos a esa oscuridad. Y después me cuenta. Esta es comadreja. Ganó la polla de Potrán, querida de Pellegrini. Ahora la tengo como reproductora. Linda, ni mal, ¿eh? ¿Le gusta? ¿Ah? Pero, ¿por qué no se inician esto? El último potricito podría ser para usted. ¿Eh? Déjese de macana, señor Montesi. Sí. No me da el cuero. ¡Ah! Ya nos vamos a arreglar. Bueno, pero usted vino a hablar sobre el aumento, ¿no? Efectivamente. Lo estuvimos pensando, Barrera. Y no camina. Es un aumento imposible en estos momentos. Nuestras industrias están a la borde de la quiebra. Con la mitad del personal podríamos producir lo mismo. Usted lo sabe. La única salida es la racionalización. Vea, señor Montesi. Nosotros como sindicato no podemos aceptar los despidos. La gente está reclamando aumento y ustedes quieren echar a medio mundo a la calle. ¿En qué situación quedamos nosotros? Además, con el clima que hay, esto termina en huelga. ¿Huelga? No está mal, Barrera, ¿eh? Es una buena idea. Nuestras fábricas están abarrotadas de mercadería en estos momentos. Y les vendría bien una temporada sin producir. Después arreglamos. Aumento general del 15%, reducción del personal y nuevos topes de producción. Claro. Y despidos masivos. No, no. Solamente echaríamos a los inútiles. A los que estén demás y a los agitadores, claro. ¿Y el ministerio? ¿Está al tanto? Porque esta agachada no puede costar el sindicato. No, no se preocupe. Si no hay ocupaciones de fábrica, el ministerio no va a intervenir. Lo espero mañana para... ...ultimar los detalles. Sí. Pero no aquí. Es decir, en un lugar más tranquilo. A propósito. ¿Cuándo manda a buscar las atarras? Si hay otra partida lista. Mañana le mando al pibe con los camiones. Por eso, compañeros. Vamos a permitir que la patronal... ...siga aplastando nuestro hambre... ...con salarios indignos. ¿Totalmente fuera de la realidad? ¡No! 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 Se hemos advertido una y otra vez en las paritarias. No nos vamos a quedar con las manos en los bolsillos. Mientras los empresarios sigan enriqueciéndose con el sudor de los trabajadores. Mientras nuestras mujeres no tengan lo mínimo indispensable para sobrevivir. Calma, compañeros, calma. Pretenden asfixiar a los hogares más humildes. Sometiéndolos al permanente castigo de la burla y el escarnio. Y eso no lo vamos a permitir, compañeros. Les vamos a demostrar que nuestro gremio sigue siendo la columna vertebral donde se cimenta la fuerza del sindicalismo organizado. ¡Bien! Entonces, ¿o aumento o palo? ¡Au aumento! ¡Fuerta! 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 Tiene la palabra el compañero José Rosales. Compañeros, todos sabemos en estos momentos que los salarios representan hambre, como lo dice Barrera. Pero también sabemos todos que un paro en estos momentos sería de gran beneficio para la patronal que tiene los galpones abarrotados de mercadería. Nosotros nos preguntamos, compañeros. Nosotros, muchos de los que están presentes, nos preguntamos por qué ese paro no lo hicimos ya hace dos meses. Compañeros, esta es una nueva maniobra de Barrera que ya no es un obrero, que es una... ¡Fuerta! 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 ¡Fuera! ¡Fuerta! Tenemos que defender el paro a cualquier precio. No debemos hacer caso a los eternos divisionistas y agitadores del caos. Lo que pasa es que estos agazapados están contra Perón y el movimiento. Y lo que no vamos a permitir en este sindicato es cambiar la bandera azul y blanca por el trapo de ojo. ¡Muy bien, Roberto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo, Roberto! ¡Bravo! ¡Calma! Porque hay peronistas y peronistas. ¡Muy bien, Roberto! ¡Muy bien! ¡Bravo! Así que nosotros somos traidores. ¡Huachio de puta! ¡Toma! ¡Habla! 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 ¡Vámonos! ¡Rajemos! ¡Rajemos! ¡Listo! ¡Este Rosal enojó de más! ¡Y a otra cosa! ¿No se les habrá ido la mano, muchachos? Estuve con la decoradora esta tarde. Me dijo que en este espacio podemos poner una biblioteca. ¿Qué te parece el espacacalpe? Son 97 tomos. Un metro y medio, más o menos. Está bien, está bien. Esta tarde estuve con Pirucha en una galería de arte. Vimos unos cuadros divinos y había unos tapices de locura. ¿Pagaste lo de Miramar? Sí. Estuve con Bertolucci esta tarde. Estuve con un terrenito que tiene Pacheco, Mau... ¿Para qué? Si tenemos lo de Miramar. Voy a poner un criadero de pollos. ¿Criadero de pollos? ¿Quién lo va a atender? No voy a estar todavía en el sindicato, ¿no? Un dirigente tiene que saber retirarse a tiempo. Es que pone mucho la cara, se quede. Es que hace como Palito Ortega. Actúa, después se retira y vuelve. Un dirigente tiene un tiempo útil. Hay que saber aprovechar. A los que más mantienen este mundo repodrido y dividido en dos. Culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. En marcha. Un, dos. No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. El amor con el de las espadas nos domina. Y con el de bajo se entra la vida, la vida en marcha. Un, dos. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Como ronca, mi bronca. Mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro pero nunca nada queda claro. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca de la brava de la mía Bronca que se puede recitar Está allí, compañero. Adelante. Eh. ¿Tiene documentos? ¿Documentos? Sí. ¿Qué haces? ¿Cómo que hago? Tengo orden de revisar a todo el que viene a ver la barrera. ¿Pero qué me vas a palpar de armas a mi pendejo de mierda? A mí nadie me palpa de armas. A mí menos vos. ¿Qué pasa? ¿Qué haces, cacho? No ves que esperanza. Vení, pasa. ¿Pero qué? Queremos tomar algunas medidas de precaución. Por todos los tíos. Pasamos. ¿Qué te hace? Mirá. Estuve mirando televisión toda la tarde. Cordobazo, esas cosas. Bueno, pero, en fin. ¿Qué te trae por aquí, Peralta? Mirá, Barrera. Vos sabés que nosotros hemos tenido y seguimos teniendo nuestras diferencias. Vos sabés que estoy militando en las CGP de los argentinos. Y te vine a ver justamente por lo que está sucediendo en Córdoba. La dictadura está acorralada. El sistema hace agua por los cuatro costados. Es el momento de dejar de lado nuestras diferencias para luchar juntos contra el enemigo común. Te venimos a proponer que la CGP de Azopardo haría el paro que programamos para el primero de julio. Te vengo a ver como peronistas. Como viejos peronistas que somos. Es el momento de no dejar solas a Córdoba. De hacer el argentinazo. El pueblo está que revienta y va a salir a la calle de todos modos. Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Muchachos. Ustedes están haciendo el juego a la reacción. Se dejaron influenciar por una orquestación que no está a servicio en esta causa. Y por los intereses del pueblo argentino. No fueron obreros los francotiradores de Córdoba. Ni son obreros los comunistas que andan detrás de la CGP de los argentinos. Nosotros los vamos a defraudar. Pero no adherimos a este paro. Si saco a la gente a la calle, ¿quién la para? ¿Vos, Peralta? Siempre supe que estabas entregado. Pero nunca imaginé que fueras tan mierda y tan traidor. Pero no se dan cuenta que están empujando a los trabajadores en acción suicida. Al servicio de intereses internacionales y por supuesto antiobreros. Gracias. Mr. Ambassador, la laboratoria y Mr. Crawford are here to see you. Fine, Barbara. Show them in, please. Come in, gentlemen. Good afternoon, Mr. Crawford. Good afternoon, Mr. Pritchett. Sit down, thanks. I have here a complete summary of the present situation. pero antes de tomar mi final decisión necesito tu informa sobre la situación de la Unión especialmente en Córdova, Mr. Pritchett la imagen es igual a la misma nuestros amigos de la Unión pueden manejar la Córdova con considerable habilidad ellos han logrado isolar esos grupos y eso fue bastante trabajo, creylo, Mr. Ambassador porque estos flarets están tomando considerable significado y están organizados por los trabajadores ahora en el otro lado, tenemos algunos de los fondos al menos 30 major líderes han decidido aceptar nuestro plan y eso pone en directo compromiso con nosotros ahora, respecto a los fondos tengo una observación para hacer quiero decir a tus amigos en la Unión para manejar su dinero con gran cantidad de tact no quiero repetir ese último incidente donde le damos $80,000 a la Unión y el secretario llevó $30,000 para él y el colegio de la Unión 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 esperan al fanatismo irracional ya hemos coincidido en reuniones anteriores que la institucionalización del país será la mejor vía para frenar la actividad extremista para aislarla políticamente y poder así exterminarla bajo el peso de la represión pero esto no lo vamos a hacer solos se deben terminar las sorderas cómplices los eufemismos y las medias tintas creemos que ustedes como representantes de los tres sindicatos más importantes del país hablen con Perón y con el doctor Cámpora para exigirles que condenen públicamente al terrorismo y ordenen el desarme de ese pequeño grupo de fascinerosos que son las formaciones especiales bueno señor presidente pero tampoco se le pueden pedir milagros a Perón él puede convencer a los convencibles pero a los otros a los que están en otra cosa a los de la zurda loca a esos quién sabe señores el país está en guerra un grupito de inadaptados sociales le ha declarado la guerra a nuestro tradicional estilo de vida esa guerra hay que ganarla y vamos a ganarla juntos las fuerzas armadas volverán a sus cuarteles pero seguiremos controlando y reprimiendo cualquier tipo de actividad extremista los que piensan que hemos fracasado y que por eso buscamos una salida se llaman a engaño la debilidad no ha figurado nunca entre los defectos de este gobierno ustedes pueden confiar en el movimiento obrero nuestra fortaleza y nuestra verticalidad son un dique para la infiltración marxista ¿de qué fortaleza me habla Soria? ustedes controlan cada día menos a sus afiliados hemos hecho la vista gorda al manejo de fondos les permitimos que sus guardaespaldas anden ostensiblemente armados y barrera acaba de perder las elecciones en la seccional corda sí, eso estamos tratando de arreglar qué van a arreglar barrera si no es con nosotros ustedes solos no arreglan nada ¿quién organiza estas movilizaciones? ¿hasta cuándo? ciertamente nosotros estamos en contra nosotros de casa al trabajo y del trabajo a casa ¡Venida Montonera! aquí están estos son los fusiles de Perón ¡Fusiles! ¡Atenes! ¡Fusiles! ¡Atenes! ¡Fusiles! ¡Fusiles! ¡Atenes! ¡Fusiles! 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 ¡Gracias! A continuación, habla el excelentísimo señor Presidente de la Nación. Una vez más, el crimen sin Dios y sin patria ha estado entre nosotros. Esta vez, apuntó a un dirigente sindical, cuyo único error fue luchar con toda pasión por una unidad gremial, en un marco de concordia y sólida afirmación nacional. Créame que lo siento mucho. Se ha perdido una figura clave del sindicalismo revolucionario. Porque la prédica de Roberto Barrera era un obstáculo para los enemigos de la Nación. Cuando esta violencia se ejerce desde la clandestinidad y con la impunidad que dan la fuga y la mano anónima, se han equivocado aquellos que asesinaron a Barrera. En nuestro país, señores, no hay un solo bandoro, un solo aramburo, un solo Alonso, un solo Barrera. Hay miles y millones de... Truco, quiero retruco. Quiero vale cuatro. Quiero. Ensartarte en un agujero. ¿Sabes? Tomá. El ejército argentino que siempre lo tuvo como su mejor amigo, hoy le rende... Le rinde. ...su póstumo homenaje. Nada más, señores. Seguidamente, se escuchará la palabra del secretario general de la CGT. La vergüenza enloga lo más profundo del ser nacional ante este crimen de lesa patria. Ayer fueron Bandor y Alonso. Hoy Roberto Barrera pasa a engrosar la penosa lista de las víctimas que entregaron su vida en el holocausto de la defensa de los derechos obreros. Lo que es el destino, ¿eh? Yo le traía este potricito que le prometí. La verdad es que no se lo pensaba cobrar, ¿no? Le debíamos tantos favores. Un verdadero paladín del sindicalismo. El materiologio obrero hoy se honra con su inclusión. Hay vidas cuya luminosidad trasciende en la frontera de la oscuridad y de la muerte. Y se proyectan con resplandor propio a la posteridad genuina. Barrera, ay barrera, que no fuiste volando para el cielo. Lleva a ti y se llaman por su gremio. Barrera, pobre mal, que no trabajadoras. Bíctima, víctima, víctima. Y aunque nos duela profundamente y nos lace el alma y las lágrimas pugnen por nublar nuestros ojos, no lo vamos a adorar. Su muerte no fue en vano, Roberto Barrera. Pase en tu tumba, hermano obrero. Le agradezco que haya venido, señor presidente. Por favor, señora. Era mi día franco. Si él pudiera volver a la vida, le acompañaría nuevamente en su sesuerzo. Lástica, sin duda y tan joven. Paloma. 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 La situación de las Fuerzas Armadas para hacer respetar la voluntad popular expresada el 11 de marzo último, según trascendió, fue el tema central de la evaluación de la situación hecha por los altos mandos del arma hoy con el presidente de la ANUS. Con absoluta normalidad se realizaron las elecciones en el Sindicato de la Unión Obrera de la Industria y Afines. Más de 45.000 afiliados votaron disciplinadamente en esta capital para renovar la comisión directiva de la entidad. La lista azul que postulaba la reelección de Roberto Barrera triunfó con el 85% de los votos emitidos. La lista marrón, opositora a Barrera, tuvo escasa significación en los comicios. El interés despertado por estas elecciones proviene del espectacular secuestro del dirigente Roberto Barrera, desaparecido hace ya cuatro días sin que se tengan noticias sobre su paradero y temiéndose seriamente por su integridad física. Estudka, Alemania. Se realizaron importantes competencias de esquí en la ciudad urbana de Estudka. Más de 250 participantes provenientes de toda Europa intervinieron en estas pruebas decisivas para el campeonato mundial del baloncíaco. Aquí vemos al campeón Sami Aswan. ¿Y? Ganamos por muerte. Lo único que faltaba era que aparecieras. ¿Cómo fue todo? Todo bien. ¿Cómo están, Chino y los chicos? Muy bien. Segura de que ibas a aparecer. Yo me quedé en Muzarela. Para la policía. Yo te llamé a vos para que vinieras a buscarme cuando me liberaron, ¿eh? Escuchame, mañana festejamos el triunfo en el sindicato. Y con vos presente, va a ser una fiesta. Encárgate vos, Antonio. Champagnes, pero poca gente, ¿eh? Sí. Sí, lo siento. Llevame a casa que estoy reventando. Vamos, allá tengo la uva. Tenemos que tener claro cuáles son los enemigos que tienen los trabajadores. Porque sobre esa base nos vamos a poder movilizar y conseguir mantener incolumne este conjunto de compañeros que ya están haciendo historia en el movimiento obrero del país. El tercer cuerpo de ejército. Las empresas, el gobierno, los sindicatos participacionistas y traidores. No me refiero a los compañeros de la fábrica. Me refiero a la conducción totalmente entregada a las manos de la dictadura para cercenar la reivindicación de los trabajadores. Porque no quieren que se expresen. Porque no quieren la democracia sindical. Porque no quieren que los trabajadores luchen por sus reivindicaciones. Y por eso hacen eso. Y por eso nosotros tenemos que darle una respuesta concreta a esa motivación. Acá en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, pensamos de crear una tendencia clasista a nivel nacional para, una vez por todas, derrotar a esta burocracia corrompida que está a servicio de un régimen podrido. Hola, compañeros. Hola. Hoy tenemos un nuevo compañero en la agrupación. Don Miguel Barrera. Venga, don Miguel. Don Miguel. Bueno, la tendencia clasista, compañero Miguel. Miguel. Mucho gusto, compañero. ¿Cómo le va, don Miguel? Mi compañero va a la agrupación. Gracias. Tome asiento. Recién escuché por la radio que apareció Barrera después del secuestro. Esa debe ser otra de las agachadas de mi hijo. Otra de sus porquerías. Mi hijo me traicionó a mí, traicionó a sus compañeros, traicionó todo el movimiento sindical. Yo pienso, compañero, que eso no va a ocurrir más ahora, adelante, compañero, porque estamos creando a nivel nacional una tendencia clasista. Hay varias agrupaciones que se plantean lo mismo que nos estamos planteando nosotros, los compañeros. Inclusive, cambiamos de método, porque aquella burocracia que nos han matado varios compañeros, nosotros vamos a emplear los mismos métodos de violencia para ellos, compañero. Todo eso está muy bien, compañero, pero hasta tanto nosotros no organicemos la violencia de los desposeídos, la violencia de los explotados, en contra de la violencia reaccionaria. El sistema, la reacción, va a seguir creciendo su violencia impunemente, como en el caso de Trelew, como en el caso de Vallese, como en el caso de tantos y tantos compañeros, y nuestro último, y querido compañero Saldaño, que fue salvajemente torturado y asesinado la semana pasada. Yo pienso que ha llegado el momento de decir basta a estos atropellos. No solo a estos atropellos, sino al atropello de cómo nos arrebataron las elecciones del sindicato. Estas elecciones fraudulentas en las cuales Barrera y sus perros hicieron votar hasta los muertos. Hay que terminar con esto. Tenemos que tomar alguna medida concreta. Y yo creo que la medida concreta es, como dije antes, organizarnos, organizar nuestra violencia. Pero no nuestra violencia para que quede a nivel de una venganza o de un acto cuchista. O sea, como la perspectiva de formar, como dijimos antes, el ejército revolucionario que va a reemplazar y que va a defender a los intereses de las clases desposeídas. Se llamaron por teléfono a su... Ocho y media, no me da más. Ocho y media, no me da más. Ocho y media, no me da más. Es que salí volando, claro. Yo le había llamado. ¡Chao! Veniste con me? Difícil, ¿eh? Vamos a ver. ¡Sí, sí! Hasta luego, chévere. ¡Chao, cariño! ¡Chao, cariño! ¡Chao, linda! ¡Chao! Vení, no podemos salir. Pido un aplauso por el compañero Barbera. ¡Chao, cariño! ¡Chao, cariño! Todos los encuentros trabajando. Si no, esto se llena. Fos sabés el entusiasmo cuando se enteraron. ¿Están ven libres a parole? Miren, apareció el sindicalista secuestrado. Y yo... propongo un brinde. Muy bien, muy bien. Y yo propondo que lo hagan de él. ¡Enero, saludo! Brindo por la feliz reaparición de nuestro querido... ¡No, no, no! ¡Dale que pueda! ¡Atrás! Al pueblo. El comando obrero Rosales Aldaño, en el día de la fecha, justició a uno de los peores enemigos de la clase obrera. El encumbrado dirigente sindical y entregador de su clase, Roberto Barrera. Con esta primera acción, nos incorporamos a las fuerzas guerrilleras de Argentina para proseguir la lucha contra los arrevistas y los enemigos de los trabajadores. La organización de la clase impedirá que el proceso, iniciado el 11 de marzo, sea frenado por los contrarrevolucionarios enquistados en las filas populares. Las clases dominantes y los burócratas utilizan la violencia en su lucha contra los explotados. Pero no hay peor cosa para los patrones cuando ven que los explotados también ejercemos nuestra justa violencia. Compañeros, la revolución es posible. Liquidemos a la burocracia sindical, cáncer del movimiento obrero. Organicemos las agrupaciones clasistas en todos los gremios. Formemos los destacamentos de obreros para la toma del poder y el socialismo. Solo la guerra del pueblo salvará al pueblo. La liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. Comando Obrero, Rosales Aldaño.